ahí vamos a hacerle su walk around de 360 a la valquiria en carreta esta valquiria 1599 chulada puro cromo todo cobra y pues como pueden ver andamos acá en una belleza del lugar que siempre me para que tomar fotos para chingar unos cigarritos y café que es el valle de los espejos nada más que chulada y acá andamos con mi carnaval que es el que está ocupado ahorita de mi seguridad y mi vida ahí vamos a hacerle su walk around de 360 a la valquiria en carreta esta valquiria 1599 chulada puro cromo todo cobra y pues como pueden ver andamos acá en una belleza del lugar que siempre me para que tomar fotos para chingar unos cigarritos y café que es el valle de los espejos nada más que chulada y acá andamos con mi carnaval que es el que está ocupado ahorita de mi seguridad y mi vida adelante pero todo por madre es un piloto bien chingハハ Ahí estamos.